Bueno, y es muy cierto que debemos estar bonitas por dentro y bonitas por fuera. Bienvenida, doctora Cristina Rapides. Hola, Gendesis, ¿cómo estás? Cuéntenos un poco acerca de este proceso. Mira, acá estamos para ver un nuevo tratamiento. Ese tratamiento se llama Efectos Nefasticio. Sí, ese tratamiento es de fácil manejo, no le duele al paciente, es bastante seguro y el paciente después del tratamiento puede hacer sus actividades planeadas y pensadas sin ninguna dificultad. ¿Podría explicarnos un poco cuánto dura el proceso, doloroso o no? No es doloroso, el tratamiento te puede durar unos 20 minutos y la duración del efecto de ese tratamiento es entre 4 o 6 meses dependiendo ya del metabolismo del paciente. ¿Podría explicarnos un poco lo que va a continuación a hacerle a su paciente para que podamos visualizar de qué se trata este proceso? Sí, primero voy a marcar las zonas donde se va a aplicar este producto. El producto que se va a usar es toxina botulínica. Tenemos varias marcas, la que nosotros usamos es marca Botox o marca Dispor, pero eso ya depende de la elección del paciente. A continuación vamos a poder ver el proceso que la doctora estará haciéndole a la paciente. Primero vamos a marcarla como te he mencionado, vamos a ver, más rica, ok. Si nosotros tenemos acá este músculo, vamos acá, es donde nosotros aflitamos e iniciamos nuestra apariencia. Este es el músculo que nosotros vamos a delimitar, es un músculo largo, extenso, fino y que termina su inserción acá en la parte media de la inserción del músculo, es en la parte mandibular, termina a nivel clavicular. Ahora, algunas ramas, que es en la parte anterior, superior, se van a juntar con los felibucales. Acá es donde nosotros delimitamos y vamos poniendo donde es que nosotros vamos delimitando, donde vamos a marcar al paciente, donde vamos a aplicarle la toxina. Es un tratamiento sencillo, como te explico, y vamos a darle unos puntos adicionales a nuestro paciente para que el efecto sea más liso. Vamos a ver un tratamiento, antes de empezar el tratamiento. ¿Qué podemos lograr con este proceso, doctora? Mejorar las líneas de expresión a nivel del cuello y, como te digo, esta zona, que es donde vamos a fijar, vamos a tensar, también va a mejorar toda la inserción media de este músculo que te estoy mencionando, que lo vamos a trabajar. Y lo más importante es que con este proceso podemos sentirnos bien con nosotras mismas. Por supuesto, acá nosotros nos vamos a ver, no solo sentirnos bien, sino nos vamos a ver mejor. Y también podemos ver cómo queda después de este tratamiento. ¿Y este proceso, disculpe, para qué tipo de edades funciona? A partir de los 35 años, dependiendo de la actividad del paciente, nosotros podemos evaluarlo y ver si este es candidato para este tipo de tratamiento. Porque lo que queremos es mejorar la mandíbula, la zona mandibular, y también mejorar las zonas del cuello. Y ahí es donde empieza el paciente. Estas son las edades donde empieza a sentir un poquito de flacidez en estas zonas. Ok, correcto. Es decir que con esto podemos ver menos flacidez, se ve el rostro más reafirmado. Así es, más reafirmado. Ok, doctora. Muchas gracias. Y esto lo podemos encontrar en Clínica Baleares con la autora Cristina Ramírez.